Ahí va el borracho, ahí va el perdido, el mujeriego, el apostador Ahí va el que juega, no apuesta todo, de mil en mil se gasta un punto Y ya va el borracho, ahí va el borracho, ahí va el borracho Ahí va el borracho, ahí va el perdido, el mujeriego, el apostador Ahí va el que juega, no apuesta todo, de mil en mil se gasta un punto Y se la gente cuando paso, que hablan de mí, sí señor Y se la gente cuando paso, me señalan, sí señor No apuesto todo, esa es mi dicha, en la siena ese gallo yo voy Y en carambola, a tres bandas, con mis tragos hasta reto al campeón Esa es mi vida, es mi alegría, es mi destino, no lo cambio por dos Y que me importa lo que digan, que soy borracho, mujeriego y jugador Vivo feliz, vivo mi vida, del que dirán no vivo yo Vivo feliz, vivo mi vida, del que dirán no vivo yo Música Yo juego todo, es mi pasión, en la ruleta yo le apuesto al corazón Y si de malas, en el juego, muy de buenas, muy de buenas en el amor Música Dice la gente cuando paso, que hablan de mí, sí señor Dice la gente cuando paso, me señalan, sí señor Música No apuesto todo, esa es mi dicha, en la siena ese gallo yo voy Y en carambola, a tres bandas, con mis tragos hasta reto al campeón Música Esa es mi vida, es mi alegría, es mi destino, no lo cambio por dos Esa es mi vida, es mi alegría, es mi destino, no lo cambio por dos Música Y que me importa, lo que digan, que soy borracho, mujeriego y jugador Vivo feliz, vivo mi vida, del que dirán no vivo yo Vivo feliz, vivo mi vida, del que dirán no vivo yo